Y celebramos el lanzamiento del disco Amor en tiempos de guerra Gracias a todos por su apoyo, hoy salió la venta de ustedes, gracias a todos por estar aquí con nosotros Vamos a explicar las canciones una por una, las que traemos aquí en el repertorio Esto que acaban de escuchar se llama Amor en tiempos de guerra, ese es el título del disco Es una canción de amor Y vamonos con otro corrido, esto es un corrido que se llama El beso de la muerte Este corrido lo hicimos por allá el año pasado Y ese tema que tenemos de corte promocional Y esto se llama El beso de la muerte, un corrido bien progresivo, espero que nos gusten Y esto se llama, y dicen más o menos así ¿Esta es el peor? ¡Gracias! ¡Pasos y viejo casa! ¡Tamil opener creambre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!